Abuela, ¿qué estás haciendo? Abuela, ¿qué estás haciendo? Ay, Susana, ¿cómo estás? Hola, abuela, ¿cómo le va? Estoy practicando para correr la maratón con vos. ¿Conmigo? ¿No vas a correr una maratón? Yo voy a correr una maratón, como si hubieran pocas cosas que hacer voy a correr una maratón. Dijeron en todos lados que ibas a correr vos ahora. No voy a correr una maratón, abuela. No, no, no lo he leído. Qué mentirosa la gente. Lo vi en la televisión. Yo siempre tengo la televisión prendida. Siempre la tiene. Se levanta y la pone a la mañana, ¿no? Y me enteré de todo de esta semana. ¿Qué pasó? ¿No te enteraste de lo de Lucía Galán? Pobre Maradón. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué estás diciendo? Dime, lo repito, no sé qué le dijo de la mujer a Maradona. No le dijo nada, abuela. ¿La Lucía Galán que sale diciendo que fueron novios en un momento? Miradlo. Sí, ¿verdad? ¿Qué tiene de malo? Pero, ¿cómo? ¿Y Claudia qué va a decir? No, estaba separada en ese momento. Abuela, si ya lo aclaró bien. ¿No estás enterada de eso? No, yo no, no. No, eso lo sabía. Yo sabía eso. Eso lo sabía. Abuela, ¿cómo está? ¿Bien? Más o menos, mira, porque ando con las piernas a la miseria. Porque yo tengo que tomar la pastilla para la artrosis. Y resulta que ando confundida con todas las pastillas que tengo que tomar. Pero, Dios mío. Pero, mira, no me acuerdo cuál es. Y es esta verde, porque yo tomo también para los nervios. Me dio el médico una para los nervios. Ah, claro. Y tengo esta grande. Es tan larga esta que si entra derechita sí te va bien. Pero si te queda atravesada. Ah, claro. A veces tengo dos días la pastilla metida y la agarramos. Y la de los nervios la tomo a la noche. ¿Para dormir? No, para los nervios. No, ya sé, pero vio que a veces... Claro, pero como el médico me la dio, porque yo veo televisión antes de dormir. Se pone. Me gusta la película de terror. Ah. Me gusta la de Freddy Krueger, ¿viste? Sí, de las uñas. De la pesadilla. Me gusta porque me hace acordar a mi marido. Me trae el recuerdo de él y entonces... Pero me quedo tan nerviosa después. Claro, ¿por qué ves eso de noche? Tendría que ver películas de amor. No, igual con esta pastilla yo me voy durmiendo. Ya cuando veo que el televisor se infla y se agranda y se me viene encima es porque me estoy durmiendo. Claro, claro, claro. Tengo una que no sé. ¿Vos sabés qué tal? La más difícil de tomar, mira. Esto es un botón, abuela. Tiene cuatro objetos y un botón. Estuve tomándome los botones. Pero claro, no me diga. No ve que tiene cuatro... No, pero este me tomé con razón. No le hacía nada. Esta la estoy tomando para la digestión y ya llevo cuatro días sin ir de cuerpo. Ay, por favor. Me tomé todos los botones del sobretodo entonces. Qué horror, abuela. Y sabes que también tengo que tomar. Yo tomo... ¡ europa,餃,ué y!,é. Vamos a ver. Sonido de nación. ¡Ay, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.